vamos a proceder para poner la quinta pieza del rompecabezas del jaguar que lo hará el equipo que hizo el menor tiempo en la prueba de hoy en 20 minutos y 42 segundos fue el equipo a fuego y así yo pensaba que era que era que me iba ahí y no pero en realidad fue una sorpresa muy grande no pensaba que era lo que íbamos a ganar el siguiente grupo que terminó la prueba después de fuego lo hizo en 23 minutos 17 segundos y el último grupo en completar la prueba lo hizo en 25 minutos y 17 segundos es decir dos minutos más entonces ya saben el equipo que terminó en 25 minutos y 17 segundos será el equipo eliminado el equipo que hizo el segundo mejor tiempo y que continúa en el legado el equipo aire aire ustedes continúan en el legado tierra ustedes regresan a casa tierra primero los quiero felicitar por un gran trabajo que hicieron a lo largo de todas las competencias en el legado wilmer andrés ayudaron a muchos de sus compañeros de otros equipos para que pudieran continuar y terminar la pista nos vamos alegres porque llegamos hasta aquí dimos lo que teníamos podíamos seguir dando pero hasta aquí nos trajo el río como dice agradecerle a mi pueblo a a prontino a resguardos y yo comunidad llano río verde que me apoyaron que viniera acá pues de verdad yo quiero darle gracias a dios porque de que yo salí de mi casa yo salí encomendada fue a especial la verdad que yo me siento contenta y feliz porque estuve hasta aquí